¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo esto y hoy vamos a mirar el pase de batalla, voy a dar mi opinión y seguramente te lleves alguna sorpresa porque créeme que si te digo que he visto un poco y creo que los niveles gratuitos, lo gratis, sin pagar por el pase de batalla creo que merecen mucho la pena. No obstante tenemos armas reactivas que cambian de camuflaje según las eliminaciones en partida y esto está muy guapo ¿vale? Con lo cual vámonos para dentro. En definitiva te pido el like, muy importante, ya sabes cómo funciona esto tú ves un contenido que te interesa y le das al like pues porque básicamente para ti es gratis no obstante te reto a que le des muchas veces al botón de YouTube porque peta a nivel YouTube por dentro y es como que dice hostia ¿qué pasa? ¿vale? Se le están reventando el botón. Hay alguien allí en la oficina que dice bro, este chaval ¿qué le pasa? Bro, tiene algún tipo de problema. Pulsa muchas veces el botón pero en serio, créeme, es un poco troll pero funciona, créeme que funciona. En fin gente, ¿qué pasa si os digo que no hay pase de batalla? Nada, es broma, es broma, totalmente broma. No pasa nada, vámonos al lío. Ya sabéis que está el evento de brote yo de normal cada vez que hay un evento suelo hacer una especie pues no sé de vídeo con los desafíos y tal pero tienen muy poca ciencia sinceramente. Quizás lo más raro sea atropellar zombies ¿sabes? Con un vehículo, no sé bro, es súper absurdo con lo cual todo esto es gratis para ti ¿vale? Luego si eso lo miramos al final ¿vale? Que me quiero centrar en el pase de batalla que son las cositas guapas. Como estáis viendo no lo tengo comprado ¿vale? ¿por qué? Pues porque sinceramente quiero hacerlo con calma. Últimamente estoy con una cantidad de exámenes, trabajos, finales y trabajo y más trabajo y más trabajo. Soy afortunado por verme en esta movida de tanto trabajo y tantos exámenes pero... porque eso significa que voy para adelante ¿sabes? Voy creciendo como persona y tal pero... joder, cansan ¿eh? Cansan. Es muy duro tío tener tantas cosas pendientes en estas semanas. En fin gente, vámonos con calma. Nivel 1, un reloj que... es bastante simple ¿qué quieres que te diga bro? He visto relojes más bonitos, yo que sé ¿te da la hora? Sí, da la hora pero... no es suficiente. Para mí personalmente no es suficiente ¿de acuerdo? Así que bueno, con calma. En fin, desafío número 2. No, broma. Nivel número 2. O bueno, esto es que te lo dan realmente si te lo compras ¿vale? Los niveles son los siguientes. Pero bueno, tenemos aquí recompensas instantáneas con niveles, con yo no sé qué, con experiencia y tal ¿vale? El caso, nivel 1, gratis. Tenemos una pegatina ¿de acuerdo? Una pegatina que está bastante chidorri para el arma si te mola el tema de las calaveras y eso pues ok, guay. Te lo compras y te lo gozas. O bueno, en este caso no porque es gratis ¿vale? Así que no rayarse. En definitiva, siguiente nivel. Tenemos una tarjeta de visita bastante simplona. Una explosión ahí pues yo que sé. Normal y corriente. Puntos por dobles. Tenemos aquí este emblema. Como la cabeza, no sé, de un dragón o algo. Y empezamos con las... con las armitas ¿vale? Te voy a decir claro, son bastante feas la mayoría, sinceramente. Pero es que da la casualidad que hay otras que son doradas, que están muy guapas, que podrían ser prácticamente de un nivel 90, nivel 99. Pero claro, son de niveles muy bajos ¿vale? Así que esto mola, mola ¿vale? Hay algunas que son súper simples. Pero bueno, hay otras que rentan. El caso, 100 puntos gratis para todo el mundo. Una hora de puntos por dobles. Aquí tenemos la barca que... oye, bueno, no está mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? It's not bad, my pana. Con lo cual, pues bueno, aquí tenemos el quad. Bastante simplón, verde. Este emblema sí que está guapo ¿vale? Es como una hiena mordiendo una cobra. Está bastante chido. Y empezamos con las skins ¿vale? Tengo que decir algo con las skins. Me he llevado una sorpresa bastante turbia porque... Porque no... No son lo que yo me esperaba, bro. Yo esperaba cosas más tochas. Pero vais a ver que son cositas muy simples ¿vale? El emblema aquí del águila. Estupendo. Puntos. Puntos por dobles. Y bueno, tenemos aquí la primera mirilla. Bueno, no está mal. Raría. Parece así un juego arcade de hace una pila de años. Pero no está mal ¿vale? Tenemos la Phara 83. El primer fusil de asalto pues nuevo en este pase de batalla. Todo guay, todo chido. Tenemos esta tarjeta de visita. Bastante pepino. Más puntos. Y esta es la primera skin tocha ¿vale? Esta está guapísima. Las cosas como son. Esta está mamadísima. Si hay que decir algo es que está guapa. Está guapa la condenada ¿vale? Mucho nieve. Mucho blanco. Mucho tal. Y está pepina ¿vale? Está pepina. Unas mezclas ahí de grises. Pues está fuerte. Está fuerte. Está bien. Está bien. Está bien. Se va a ver un huevo en Warzone. Pero oye. Pasa el aprobado y además con notas. Está muy guapo ¿vale? Tenemos aquí esta animación. Me encantaría reproducir la animación. No me deja reproducir la animación. Pues bueno. Si no me deja pues nada bro. Pues nada. El caso es como que pecas una especie de capoeira. Una voltereta ahí todo flapa. Y lo que se le va es la flapa precisamente ¿vale? Se pilla ¿de acuerdo? Tenemos aquí al señor Adler. Un poco jungla. Vais a ver que es todo prácticamente jungla ¿vale? Por eso digo que es bastante soso el pase de batalla. Este arma por ejemplo. Esto es muy soso. Esto es muy simple bro. Esto es muy simple. Esto es que te la den gratis bro. Con algún desafío raro. Pero no en el pase de batalla. En el pase de batalla no por favor. Es muy simple. Pero claro. Es un pase de batalla rollo jungla ¿vale? 45 minutos de puntos dobles. Más puntos. Este está guapo. A mí personalmente me encanta. Básicamente por una cosa. Por el cañón que me lleva metálico. Está guapísimo ¿vale? Puede parecer que es simplemente algo de la jungla. Pero también mira la mirilla bro. La mirilla rollo metálica. Eso mola. Eso está chido. Yo lo compro. Está guapo ¿vale? Este tiene el aprobado. Si es que se pueden hacer cosas de jungla sin que sea cutre. Como esto. Está guapo. Está guapo. Ve el artículo. El caso. Tenemos aquí este camión de camuflaje. Muy simple. Pero bueno. Si llevas el juego con mucho brillo. Ese verde kaki. Ese verde feo. Pues se te puede transformar en algo bastante curioso. En fin. Luego también tenemos el tanque. Un tanque verde. Fíjate tú. No sé. ¿Qué son? Rojos ahora los tanques que están en el multiplayer del Cold War. Son todos verdes bro. Pues nada. Una skin verde no tiene sentido. Pero bueno. No todo son malas noticias. Este arma. Está guapísima. No hay más que decir. Yo qué sé. Dime tú algo. Pero bueno. En definitiva. Que está chulísima. ¿Vale? Está muy chida. Otra cosa es que el arma meta más o meta menos. Pero esto prácticamente podría ser un arma de nivel 99 del pase. Y sin embargo. Te la encuentras en el 26. Está mamadísima. Súper guapa. Y esta también está guapa ¿vale? Aquí es donde aparece la tontería que ocupa mucho espacio en la retícula. Arcel redondo ¿vale? Te facilita. Te ayuda. Esto está cheto ¿vale? Ojito a esta mirilla que está cheto. Porque al ser tan grande. Sabes que si el objetivo. El tío está dentro del círculo. Se va a llevar balas sí o sí. Se va a llevar hostias como panes ¿sabes? Con lo cual. A simple vista. El ojo ayuda a meter el muñeco en el medio ¿vale? Que eso es lo más importante en una mirilla. Algo que realmente te ayude. De una manera rapidísima. Es decir. Está dentro. Y si está dentro. Sabes que puedes apretar ya el botón de disparo. Y te lo vas a cepillar seguro ¿vale? Con lo cual. Ojito a esa retícula ¿vale? Es gratis a todo esto. Es gratis. La vamos a poder tener todos ¿vale? Ojito que está chulísima ¿eh? Pero bueno. Esta skin también está guapa. Yo que sé. Está bien. Está bien. No es que sea fea. No es que destaque mucho. Es muy oscura. Eso está muy bien para Warzone. En plan enfermo. En plan friki. Pero yo que sé. Luego también le miras a la cara. Y está guapo con el tema de la máscara esta. Que me lleva de supervivencia de gas o algo ¿sabes? Está bien. Está bien. Esta tiene la prueba. Esta está bien. Y bueno. Esta es la LC10. La nueva Mac. Está mamadísima. Está rotísima. Ya haré vídeos con ella. Pero esta es el subfusil nuevo ¿vale? Tiene una precisión de laverno. Es increíble. Pero bueno. Esta tarjeta de visita también es increíble. Está bastante guapa ¿vale? Con el filtro de la mascarilla. Con la máscara. Que luego por dentro es un esqueleto. Está guapa. Está guapa ¿vale? Y este reloj. De mis favoritos ¿vale? Como estáis viendo. Pasa lo siguiente. Y es que como veis. Pues se mueve el muñeco. Y ojo al detalle. Te cuenta los pasos. Sí. Tú andas y te lo suma. Es increíble. Es maravilloso. Es como si lo hubiese hecho Dios. Pero bueno. Gente. Que está muy guapo ¿vale? Créeme. Ten fe. Y continuamos. Este reloj está guapo. Está guapo. Está guapo. Y es que además. Es gratis ¿vale? Es que esto te lo he dicho yo al principio del vídeo. Es que estas movidas encima son gratis bro. Pero bueno. Vamos a darle un poco de velocidad a esto. Este arma es feísima. Es rollo jungla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un poco más y cierro el juego bro. Que me he puesto a darle aquí al botón de salir para atrás. Estoy loquísimo. Estoy loquísimo hoy. Pero bueno gente. ¿Por dónde íbamos? Íbamos por aquí ¿no? Por este arma. Es en plan jungla bro. A mí no me mola. ¿Qué quieres que te diga? Este está a los huevos ya de cosas que no brillan bro. A mí me gustan los colorines. Tío estos Call of Duty no Battlefield ¿sabes? Que entiendan eso de una vez. Queremos colorines. Cosas saturadas. Queremos cosas extravagantes. Estrafalarias. Como esto. Esto está guapísimo. Este arma está guapísima. Las cosas como son. Continuamos por aquí con el cochecito este para los zombies de la otra movida. Este 4x4 tiene los mismos motivos. El frontal si os dais cuenta es el rojo. Como el del cochecito este. Es lo mismo. Solo que cambiando el coche de los zombies por el 4x4 de Warzone ¿vale? Tenemos a este muchacho aquí. Que bien podría ser la skin de Foul. No le veo nada especial. Es feísima. Las cosas como son bro. Tenemos la pipilla. Esta 100% oscura. Esta está guapísima. Acabado en metálico. Brutal. Me encanta. Genial. Tenemos la música del Black Ops 2 ¿no? Efectivamente no la voy a poner. No vaya a ser que pete algo. Tenemos este táctico. No es un francotirador normal ¿vale? Es un táctico. De hecho es el LBR o algo de esto. No sé. Una cosa muy turbia que no usas nunca ¿vale? Pero oye. Está guapo. Destaca. Está bien. Está bien. Está bien. Tenemos la red. Volvemos a lo mismo. Que con el punto del ojo de antes. Al ser redondo te ayuda a meter la persona 100% dentro. Esta tarjeta es horrible. Esta skin está guapa. Yo que sé. Es que parece que son siempre las mismas bro. Pero bueno. En verdad con estas piernas. No sé. Parece Hellboy ¿sabes? El de la película bro. El Hellboy. Literal. Pero yo que sé. El que me vaya con estas pintas por Warzone. Es que le van a peinar todo el rato. Más con esta cabeza roja. Es que no sé. No sé. No sé. Para el multi. Está guapa. Si está guapa la skin. El problema es que en Warzone. Pues no se la va a poner ni Peter. Y el que se la ponga. Pues es en plan. Francazos a mí. ¿Sabes? O sea. En fin. Continuamos con este revestimiento. Este está muy guapo ¿vale? Tiene ahí como una especie de cinturón. Que le aprieta un poco lo que viene siendo el vientre. Está genial. Está increíble. Me mola. Le doy el aprobado. Tenemos esta cosa por aquí. Que es indescriptible. Tenemos este cañón de campo ¿vale? Es un amuleto. Está bien. Está bien. Es como que tiene flashback de pie en nano. Algo ¿vale? Y volvemos a lo mismo bro. Esta es gratis. Este pedazo de arma. Es gratis. ¿Qué me estás contando? Colgado. Si es que lo mejor del pase. Es gratis. Y digo lo mejor. No porque el arma sea buena o no. Sino porque es exótica. Está guapo. Esto. Esto podría estar en un nivel 80-70. Y sin embargo. Está gratis al 55 bro. No entiendo nada. Este cubo de rubi. Que me hubiese molado que hubiese sido un amuleto. Pero es una pegatina sin más. Ahí la han liado. La han liado. En fin. Esto está guapísimo. Yo llevo tiempo queriéndome sacar las magnum del Cold War con esta skin. Bueno. Con esta skin no. En duales. Perdón. Y ahora con esta skin pues tengo más motivos para sacarme las magnum en duales. Ya las probaremos en Warzone. Tenemos a este hombre que tiene cara como de haber vivido muchas historias muy turbias. ¿Vale? Y bueno. Está muy guapa. Las cosas como son. Esta skin está bien. Va el tío ahí en plan chándal. Aquel que va de casual a la guerra. Pero oye. Está bien. ¿Vale? La idea la ha probado. Esta movida. Esto es muy raro. Eso es gratis. Es lo bueno. Pero es muy rara. Este reloj es absurdo. No entiendo qué se supone que te da esto. La hora. Pero. Hostia. Tiene menos ciencia que el mecanismo de una piedra. ¿Sabes? O sea. Haberse currado algo. Que te dé algo bro. Aunque sea el día del mes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que te dé el día del mes. Pero es que no. Ese número 16 que aparece ahí. No es el día del mes. No sé ni lo que es bro. Sinceramente. Pero bueno. Tenemos esta perro infernal de los zombies. Está bien. Y además es gratis. Tenemos esta versión de la type. Creo que es esta. O yo que sé. Ahora mismo no caigo. ¿Vale? Pero yo que sé. En fin. Parece hasta una Ecefar. No lo sé. En fin. Está guapa. ¿Vale? Esta sí tiene la prueba. Está bien. Está bien. Tenemos aquí a la muchacha esta con pegatina. Tenemos el pelígano. El flamenco. Perdón. Bastante pepino. Por si eres animalista y todo. Está genial. Tenemos a esta muchacha por aquí. Esto está genial. Está increíble. Me encanta. Sinceramente. Tiene unos colores ahí muy de warzone. Está brutal. Esta sí que la voy a llevar muchas veces. Y además. Es que me mola bro. Me mola. Me mola muchísimo esta pava. Está genial. ¿Vale? Tenemos por aquí esto. Esto está guapísimo. Esto es genial. Esto es maravilloso. Esto es lo mejor que te puedes echar en la cara. Esto es genial. ¿Vale? Con lo cual. Continuamos por aquí. Peña. Más música. Tenemos puntos. Puntos por doble. La pegatina de la cobra. Esta pistolilla está guapísima. ¿Vale? En plan trabuco pirata. Esto es genial. Está maravilloso. Tenemos esto gratis para todo el mundo. Tenemos este emblema. Está guapo. Tenemos este muchacho que parece que se ha escapado de una favela de Brasil. Esto está genial. Es maravilloso. Me encanta. Sinceramente. Esto pega muy en Warzone. ¿Vale? Esto está genial. Está brutal. Está increíble. Me encanta. Maravilloso. Tenemos aquí el platanero. Esto está genial. ¿Vale? Está genial. Tiene unos colores magníficos. Parece una bebida energética. Está brutal. Está muy en la línea de Call of Duty, bro. Está genial, bro. Está el pelo. Me encanta. Tenemos puntos. Tenemos más movidas de puntos por doble. Tenemos este colgante para todo el mundo que es gratis. Esto de aquí no sé lo que es. Parece Caution. Parece que aquí ha habido un algo extraño y te está percatando de que algo turbio ha sucedido ahí. Tenemos esta pegatina del gorila con calavera. No lo entiendo que es esto, sinceramente. Parece Rambo en su mejor época. Tenemos esta movida. Que esto es un escarabajo. Sin más, es un escarabajo aguantando la mirilla. Este está guapísimo. Esto es genial. Está guapo. Es un francotirador. Es el Pelinton en amarillo y con pegatina. Literal, con trozos de cinta aislante, bro. Está guay. Está guay. Está guay. Tenemos aquí a esta muchacha. Está muy normal. Esta skin, la verdad, que no destaca nada para el pase de batalla. Continuamos con puntos gratis. Aquí tenemos esta calavera con un Thomas House que es la cabeza. Muy bien. Estupendo. Otro reloj que da la hora. Poco más. No tiene por aquí nada más. Simplemente es azul metalizado y el cuero es en blanco. Mola. Está guapo. No tenemos nieve en Warzone. Tenemos varias armas en blanco también rollo nieve. Pero es curioso. El que quiera entender, que entienda lo que quiera. Y aquí tenemos por fin la estrella de la corona. Tenemos el arma reactiva. Proyecto ultra. ¿Qué significa esto? Pues que con tres, con seis, con nueve eliminaciones va a ir cambiando de colores y de estado. ¿Vale? Con lo cual está bastante pepino. Poca gente va a llegar a las diez eliminaciones para verla a tope. Va a hacer que la gente campee. Pero oye, si juegas a tope y de por sí vas consiguiendo eliminaciones y el arma se te pone de colorines. Mis dieces. ¿Vale? Mis dieces. Está genial. Que empiecen a meter cositas de estas que tienen multicolores y tal. ¿Vale? Tenemos la cobra. Esta está genial. Además a la cobra se le encienden y se le apagan los ojos. Ojo a ese detalle. O por lo menos... Que sí. Hacerme caso que sí. Si lo miráis en Cold War se ve cómo se le encienden y se le apagan los ojos. ¿Vale? Serpiente con tsunami. Lo que tú quieras decir, mi pana. La skin de nivel 100 que en este caso es Naga. Está chida. Está chida. Es bastante otaku. Es bastante enferma. Las cosas como son. Está guapa. Está guapa. Está bien. Se deja ver. ¿Vale? Y tenemos por último esta skin bastante pepinoide de la LC10. Que oye, que está genial. ¿Vale? A mí me encanta. Tiene muchos colorines. Muy en la línea de lo que tiene que ser Call of Duty. Y maravilloso. Y por aquí tenemos este buggy que está guapo. Rojo y verde. Rollo jungla. Es lo que hay. No le vas a pedir más. Sinceramente. Y yo por mi parte me despido. Un vídeo súper largo. Pero es que el pase de batalla es muy largo. Tío. Así que un abrazo muy fuerte. Espero que te hayas entretenido y que hayas visto todo lo gratis. Mi opinión personal. Lo mejor es gratis. Sinceramente. Si no tienes 10 pavos para pillártelo. No te lo pillas tampoco. Porque hay relojes. Y hay armas de colores. Y bastantes cosas gratis. ¿Vale? Con lo cual. Gózatelo en modo gratis. Y si lo quieres todo. Pues cómpratelo. Todo. ¿Vale? Hasta mañana. Deja el like. Y suscríbete. Si te apetece. Y si no. Pues mañana. Porque voy a subir otro vídeo. Así de guapo. Así que yo que sé. Si no te lo quieres perder. En serio. Suscríbete. Creo que es lo más inteligente por tu parte. Porque así no te pierdes ninguno. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.